Bueno, bueno, buenas. ¿Qué tal? Abrazo de gol a todo el pueblo futbolero. Soy Sergio Daniel Pavone y estoy acá para comentarte cómo nos está yendo en todas nuestras redes sociales. Ya sabes que tenemos Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Estamos en todos, todos lados. Pero ya te cuento, el top five de stream fútbol. Dale. Bien, perfecto. Arrancamos. Ojo, eh, ojo. Ojo, no es lo que parece. Puesto número cinco en la que peor nos va es X. Sí, en X, eh. Tenemos cuatro seguidores. Sí, cuatro seguidores. La conchituma, la conchituma. Ay, 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 cuatro seguidores. Bueno, nada, tendremos que ponerle más voluntad. El puesto número cuatro. Estamos en Instagram. Ahí nos va un poquito mejor, mucho mejor. Tenemos doce seguidores. Impresionante. Nunca me imaginé el éxito tan rotundo. De no creer. Y acá es donde la empezamos a romper, ¿eh? No me chingues. No te chingo. Puesto número tres. YouTube. Sí, el canal de YouTube. Estamos con mil novecientas dieciséis suscripciones y un total de visualizaciones de novecientos treinta y nueve mil cuatrocientos doce que acabo de mirar. Impresionante, ¿eh? Así que muy bien por la gente de YouTube. Facebook. Seguimos en el puesto número dos. A ver qué chequeo. A ver, a ver, a ver, a ver. Impresionante. Impresionante. En el puesto número dos estamos en Facebook. Sí, Facebook. Siete mil seguidores en Facebook. Y tenemos más de cuatro millones de doscientas mil visualizaciones de de los Reels, ¿eh? Impresionante. Impresionante, ¿eh? Esto sí que es una bomba, ¿eh? Esto sí que es una bomba. Y sí, 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 sí. Llegamos al puesto número uno. Nada más y nada menos que en TikTok. Ahí es donde nos está yendo mejor TikTok, ¿eh? Estamos hablando de doce mil doscientos seguidores y más de ocho millones de visualizaciones para gritarlos, para gritarlos. Sí, sí, sí. Impresionante. Realmente. Bueno, nada. Era simple eso. Esas son las redes sociales que tenemos. Acordate, buscarnos como stream fútbol, ¿eh? Stream fútbol. Hay distintos tipos de nomenclatura porque sabes que no estaba libre de todos los nombres para tomar. Así que dale, buscanos. Ponele voluntad. Dale, ponele voluntad que cada vez somos más. Ponele voluntad a la concha de tu madre. Ponele voluntad.